Hola pilateros, bienvenidos a una clase más, soy María Plaza y hoy os traigo una clase de pilates dirigida a trabajar principalmente brazos y piernas. Como muchos me habéis pedido que volviera a hacer una clase con botella, aquí la tenemos. Así que hoy para la clase necesitaremos una botella que puede ser entre 1 y 2 litros cada uno como se encuentre más cómodo, incluso si 1 litro es demasiado puede ser medio litro según la fuerza que tengáis y en el momento en el que estéis de estado físico, una esterilla o una espacción de hacer el ejercicio y muchas ganas. ¿Estáis preparados? Vamos a por ello. Empezamos en nuestra esterilla, pies abiertos más ancho que el ancho de nuestras caderas y deditos dirigidos ligeramente hacia afuera. Cogemos la botella de los dos extremos, relajamos los brazos y vamos a empezar calentando hombros. Cogiendo aire, subo arriba, hombrito, suelto, atrás y abajo, una. Cojo, subo arriba, atrás y abajo, dos. Y última, subo arriba, atrás y abajo, tres. Dejo conectadas las paletillas atrás y abajo, no quedo aquí chepada, sino que voy a buscar ahí atrás y abajo. Y desde aquí corrijo un poco la posición del cuello, me pongo de lado para que lo veáis mejor. Cojo aire y soltando alargo un poquito coronilla. No debo permitir que la cabeza esté ahí adelantada. Cojo aire, suelto, alargo un poquito coronilla, los brazos se mantienen, los hombros bien atrás. Cojo, soltando, alargo un poquito coronilla. Y me quedo ahí, coronilla alargada, meto barbilla, hombros atrás y abajo. Sigo con las piernas en la misma posición. Cogiendo aire, sacando culete, subo manitas y arqueo un poquito espaldas sin hacerme daño, brazos bien estirados y hombros lejos de orejas. Soltando, redondeo, meto culete y llevo la botella hacia el pubis. Cogiendo, saco culete, arqueo, brazos atrás. Suelto, meto ombligo, botella al pubis. Dos más. Cojo, saco culete, atrás, hombros lejos de orejas. Suelto, meto bien ombligo, abajo. Y última. Cojo arriba, atrás. Suelto, meto bien culete, abajo. Me quedo en posición intermedia, ni sacando culete, ni metiendo, sino justo a mitad camino. Desde aquí, hombros siguen relajados, atrás y abajo, coronilla larga y pelvis neutra. Cogemos aire, bajo, asentadilla, peso a talones. Manos delante, altura de los hombros. Suelto, meto ombligo, subo. Cojo, abajo. Suelto, meto ombligo, dos. Coronilla larga, abajo. Hombros bien lejos de orejas. Tres. Cojo, abajo. Suelto, meto ombligo, cuatro. Cojo, abajo. Cierro suelo, pélvico, abdomen. Cojo, abajo. Suelto, seis. Cojo, abajo. Meto ombligo, siete. Tres más. Abajo culete, peso a talones. Ocho, dos más. Abajo. Subo. Nueve, una más. Abajo. Y subo hasta mitad camino. Y ahí me quedo. Cojo la botella solo con la mano derecha. Mano izquierda a la cintura. Culete se mantiene abajo. Mano delante. Cogiendo aire. Abro, hombro lejos de orejas. Suelto, cierro delante. Una por cinco. Abro, hombro lejos de orejas. Corro lilla larga. Dos. Abro costillas. Meto ombligo. Tres. Abro, cojo. Suelto. Cuatro. Una más. Culo bien abajo. Cinco. Cambio. Mano izquierda. Mano derecha en cintura. Abro. Suelto. Una. Abro. Meto bien ombligo. Dos. Tomo conciencia con mi respiración. Abro costillas. Cierro costillas. Tres. Cojo, abro pecho. Cierro suelo pélvico, abdomen. Cuatro. Y cojo. Suelto. Cinco. Vuelvo a la derecha. Arriba, culete. Mano al lado de la pierna. Mano izquierda detrás de la nuca. Cogiendo aire. Bajo arraso de la pierna. La botella. Suelto, subo. Una. Cojo. Bajo arraso. Hombro de arriba. Bien lejos de orejas. Dos. Coronilla larga. Bajo. Cojo. Meto ombligo. Tres. Bajo. Cojo. A por seis. Suelto. Cuatro. Bajo. Cojo. Meto ombligo. Cinco. Bajo. Cojo. Suelto. Seis. Bajo. Mano izquierda. Y desde aquí. Flexiono ligeramente rodillas. Meto bien faja abdominal. Seguimos con derecha. Cojo aire. Soltando subo arriba. Mano a altura del hombro. Hombro lejos de orejas. Cojo. Bajo. Suelto. Dos. Colonilla larga. Bajo. Meto ombligo. Tres. Cojo. Suelto. Cuatro. Cojo. Meto ombligo. Cinco. Cojo. Seis. Bajo. Siete. Venga que vamos calentando. Ocho. Dos más. Nueve. Una más. Diez. Y de aquí. Doblo codo. Arriba mano. Abajo mano. Estiro. Doblo codo. Arriba rotación externa. Bajo botella. Dos. Meto bien ombligo. Arriba hombros lejos de orejas. Bajo. Tres. A por seis. Doblo. Arriba. Bajo. Cuatro. Dos más. Ese hombro bien fuerte. Arriba. Bajo. Cinco. Última. Doblo. Arriba. Bajo. Seis. Y bajo. Bien. Ya vamos notando el brazo derecho. Cambiamos botella a mano. Izquierda. Mano derecha detrás de la nuca. Rodillas estiradas. Hombros lejos de orejas. Y meto un poquito ahí. Faja abdominal. Cuello largo. Hombros lejos de orejas. Siempre importante. Cogiendo aire bajo el lateral. Arrastrando botella por la pierna izquierda. Suelto. Una. Cojo. Bajo. Meto ombligo. Dos. Cojo. Bajo. Suelto. Tres. Abajo. Meto ombligo. Cuatro. Abajo. Suelto. Cinco. Cojo. Suelto. Seis. Bajo. Mano derecha al lado del cuerpo. Y subimos con mano izquierda. Flexionamos un poquito. Rodillas. Colocamos hombros. Soltando arriba hasta la altura del hombro. Cogiendo. Bajo. Suelto arriba. Fíjense en mi muñeca que no caiga ahí. Bien alineada. Bajo. Meto ombligo. Dos. Hombros lejos de orejas. Bajo. Coronilla larga. Suelto. Tres. Muñeca bien firme. Bajo. Suelto. Cuatro. Cojo. Meto ombligo. Cinco. Abajo. Suelto. Seis. Venga por diez. Bajo. Conecto bien escápulas. Siete. Bajo. No pierdo la postura. Ocho. Meto bien barbilla. Dos más. Meto ombligo. Nueve. Última. Diez. De aquí. Flexiono codo. Rotación externa. Abajo. Y estiro. Flexiono. Arriba botella. Abajo. Dos. Flexiono. Arriba. Abajo. Tres. Venga. Tres más. Doblo. Con el izquierdo cuesta más. Por lo menos a los diestros. Estiro. Dos últimas. Doblo. Arriba. Bajo. Estiro. Última. Doblo. Arriba. Abajo. Estiro. Y bajo. Bien. Cojo la botella con las dos manos. Relajo un poquito hombros. Ya vamos calentando. Buen trabajo. Desde aquí. Seguimos. Mirando. Vamos a mirar a la parte delante de la colchoneta. Y vamos a estar en la parte de atrás. Piernas abiertas. A altura de cadera. Cogemos la botella de los laditos. Hombros lejos de orejas. Y voy a intentar separar el cuerpo en dos partes. De coronilla a caderas y de caderas a pies. Y las dos partes tienen que mantenerse totalmente rectas. Manos rectas ahí abajo. Hombros lejos de orejas. Coronilla larga. Cogiendo ahí de bajo. Recto abajo. Solo cinco. Suelto. Una. Cogiendo. Meto bien barbilla abajo. Recto. Si me cuesta mucho, puedo doblar un poquito las rodillas. Arriba. Dos. Cojo bajo hasta donde puedo, manteniendo la espalda recta. Suelto tres. Cojo bajo. Suelto cuatro. Cojo bajo. Suelto cinco. Cogemos con la mano derecha la botella y la dejamos al lado de la pierna derecha. Y desde aquí vamos a hacer zancada adelante. Empezando con la pierna izquierda. Piernas abiertas a la altura de cadera. Meto bien ombligo. Hombros lejos de orejas. Cojo aire y soltando. Y pierna izquierda. Adelante. Y una. Adelante. Dos. Adelante. Tres. Meto ombligo. Cuatro. Adelante. Bien firme la rodilla. Cinco. Que no se vayan ni hacia adentro ni hacia afuera. Seis. Adelante. Siete. Venga. Adelante. Ocho. Dos más. Adelante. A por la última. Adelante. Me quedo. Mantengo aquí la rodilla de abajo. Va dirigida hacia el suelo. La rodilla de arriba intento que quede justo encima de nuestro talón adelantado. Manos. Al pecho y estiro la rodilla de atrás. Alargo por la rodilla. Cojo aire y soltando giro hacia el nariz izquierdo. Una. Cojo. Tres veces con la botella pegadita. Dos. Cojo. Y una más. Tres. Que no suba el culete. Vuelvo al centro. Estiro piernas y repito. Una. Perdón. Estiro brazos. Vuelvo la botella lejos. Dos. Cojo aire a largo por la rodilla. Suelto. Tres. Y vuelvo. Sigo con la mano derecha en la botella. Sigo en esta posición. Me inclino un poquito hacia adelante. Mano izquierda encima de mi rodilla. Adelantada. Dejo la botella caer al suelo. Y desde aquí alargo bien por la rodilla. Cojo aire y soltando por atrás. Una. Vuelvo. Dos. Vuelvo. Tres. Cojo culo bien abajo. Cuatro. Que noto la fuerza en la pierna izquierda. Cinco. Bajo. A largo por la rodilla. Seis. Meto bien ombligo. Siete. Vuelvo. Esta mano está solo para apoyarse un poquito, pero casi nada. Nueve. Vuelvo. Diez. Me he quedado arriba. El codo bien arriba. Cojo aire y soltando estiro atrás. Una. Vuelvo. Meto bien ombligo. Dos. Vuelvo. Tres. Bajo bien culete. Fuerza en mi glúte izquierdo. Cuatro. A largo por la onilla. Cinco. Hombros lejos de orejas. Seis. Cojo. Meto ombligo. Siete. Vuelvo. Ocho. Vuelvo. Nueve. Vuelvo. Diez. Vengo aquí al centro. Coyo rodilla izquierda en el suelo. Sigo estando con la rodilla. Perdón. Rodilla derecha en el suelo. Rodilla izquierda adelante. Cogemos. Palma hacia arriba con la botella horizontal. Hombros lejos de orejas cogiendo aire. Soltando el aire al hombro. Arriba. Cogiendo al hombro. Abajo. Suelto. Hombro. Arriba. Hombro. Dos. Meto ombligo. Hombro. Arriba. Cojo. Tres. Suelto. Hombro. Arriba. Cojo. Cuatro. Suelto. Hombro. Arriba. Bajo. Cinco. Doblo. Arriba. Cojo. Seis. Colonilla larga. Meto bien ombligo. Arriba. Vuelvo. Siete. Doblo. Arriba. Vuelvo. Ocho. Dos más. Doblo. Arriba. Vuelvo. Nueve. Última. Doblo. Arriba. Me quedo arriba. Hombros lejos de orejas. Doblo. Codo atrás. Estiro solo cinco. Una. Con mucha conciencia. Doblo. Meto ombligo. Dos. Doblo. Tres. Doblo. Cuatro. Doblo. Cinco. Abajo codo. Abajo botella. Y desde aquí. Si puedo. Sin agarrarme en la pierna. Si no me apoyo en la pierna. Adelante. Deditos de atrás apoyados. Cojo aire y soltando. Arriba. Súper. Volvemos a la parte de atrás. Y vamos ahora con nuestra mano izquierda. Cogemos la botella. Nuestra mano izquierda. Piernas abiertas a altura de cadena. Y pegamos la zancada con pierna derecha. Cojo aire y soltando hombros. Bien atrás. Meto bien ombligo. Y vamos adelante. Una. Muy atentos de que la rodilla no se vaya ni para un lado ni para otro. Dos. Vuelvo. Meto ombligo. Tres. Cojo. Suelto. Cuatro. Cojo. Meto ombligo. Cinco. Vuelvo. Adelante. Seis. Controlando mucho la estabilidad. Ombligo fuerte. Siete. Vuelvo. Tres más. Ocho. Venga. Asegú. Y hace el culo derecho fuerte. Nueve. Última y me quedo. Tres. Me aseguro que la rodilla derecha esté justo encima del talón. Tres. Estiro la pierna. Izquierda atrás. dos manos al pecho con la botella adelanto un poquito la pelvis hacia adelante para que la rodilla no se vaya porque la tendencia es estirar y ahí no me sirve, vale, bien, adelante la rodilla justo encima del talón abro codos, cojo aire largo soltando giro hacia la derecha una, tres veces con la botella pegada al cuerpo suelto dos, cojo aire suelto tres cojo al centro, estiro botella lejos y suelto, giro a la derecha una, centro hombros lejos de orejas dos, que no se levante el culete vuelvo, última tres vuelvo, me quedo con la botella en la mano izquierda rodilla encima del talón mano derecha encima de rodilla inclino cuerpo, pero no me estoy apoyando abdomen activo, hombros lejos de orejas y desde aquí vamos a ir con la cronilla bien larga y el codo hacia atrás una cojo suelto dos es el glúteo que nos soporta, no la mano tres la rodilla alineada con el talón cuatro coronilla larga cinco mirada al suelo meto ombligo seis cojo suelto siete cojo ocho cojo nueve y ahora por la última diez me quedo ahí arriba, bien arriba al codo y estiro una cojo suelto dos bien firmes las piernas tres no flojear cuatro coronilla larga bien barbilla metida el esternón vuelvo seis cojo hombros lejos de orejas siete cojo suelto ocho dos más cojo nueve cojo diez cojo la rodilla izquierda de atrás y apoyo en el suelo seguimos con la botella de la mano izquierda y la colocamos de forma horizontal hombros conectados atrás lejos de orejas no dejo que salga el culete sino que meto ahí un poquito el culete abdomen activo posición activa cojo aire y soltando flexiono el codo arriba cogiendo doblo estiro una flexiono meto ombligo cojo dos coronilla bien larga cojo tres suelto arriba cojo cuatro venga activo bien ombligo arriba cojo cinco suelto doblo arriba cojo seis meto ombligo activo hombro bien lejos de orejas tres más doblo arriba cojo ocho dos últimas arriba cojo nueve ya por la última arriba me quedo flexiono todo atrás estiro una por cinco hombro bien lejos de orejas y coronilla larga importante dos doblo tres cojo suelto cuatro cojo suelto cinco bajo botella al hombro al suelo desde aquí rodilla derecha al suelo dos piernas paralelas cogemos la botella con las dos manos de forma horizontal metemos bien faja abdominal pubis bien esternón glúteo bien duro me imagino que tengo mi billete de 500 ahí entre las nalgas y no me lo quita ni Dios estamos ahí listos hombros lejos de orejas con rodilla larga cogiendo aire vamos atrás manos a la altura de los hombros suelto bajo manos subo cuerpo una atrás dos cojo atrás tres meto bien culo billete de 500 ahí cuatro hombros lejos de orejas cinco coronilla bien larga seis activo a tope mi abdomen siete lo noto en mis muslos ocho dos más espartanos atrás nueve y última atrás diez perfecto dejamos la botella en el centro justo tumbadita ¿vale? juntamos las rodillas y vamos a poner las manos a los lados de la botella por tanto hacer flexiones saltando la botella yo os explico como manos adelantadas por delante en la línea de los hombros para prepararnos para flexión de pecho normal los pulgares un poquito dirigidos hacia adentro inclino cuerpo para adentro y lo que vamos a hacer es abro una mano abro bajo y luego me voy al otro lado y bajo vuelvo al centro al otro lado y bajo ¿vale? estamos bien lo que no me gusta explicar si os hagáis meto bien culete estamos ahí listos empezamos por el lado izquierdo meto bien culo los hombros lejos y orejas mano derecha al lado izquierdo abro bajo subo derecho derecho bajo dos izquierdo izquierdo bajo tres derecho derecho bajo cuatro izquierdo izquierdo bajo cinco derecho derecho bajo seis por ocho izquierdo izquierdo bajo siete y derecho derecho bajo ocho me quedo en el centro frente al suelo y descanso lumbar descanso un poquito tres respiraciones una dos preparaos que vienen flexiones de nuevo tres vuelvo adelante y vamos a por flexiones de tríceps y el objetivo es que intentemos llegar con el pecho a la botella manos abiertas al ancho de nuestros hombros deditos dirigidos hacia adelante rodillas juntas y manos por delante de la línea de los hombros adelanto cuerpo para que me quede el pecho alineado con la botella y vamos a bajar con los codos pegados intentando tocar la botella y arriba uno meto bien barbilla le intento tocar con el pecho no con la cabeza dos cogiendo bajo pegados al cuerpo suelto tres hombros lejos de orejas coronilla larga cuatro venga por ocho abajo cinco solo faltan tres meto bien ombligo suelto seis dos últimas podemos bajo arriba siete última bajo arriba ocho volvemos atrás subimos vértebra vértebra mano derecha al suelo piernas por el lado izquierdo hacia delante voy a buscar mi botella que es mi amiga de hoy la cogemos pies abiertos al ancho de cadera y vamos a hacer un poquito de abdominal porque me gusta trabajarlos aunque hoy no tocará mucho pies rodillas y cadera alineados procuran que las rodillas ni se junten ni se separen tenemos la botella en vertical y vamos a hacer una especie de cucharita pero sin llegar a levantar piernas ¿vale? la fase más suave cogemos ahí y soltando bajamos hasta mitad camino mantenemos ahí mantenemos ahí el ombligo bien metidito el pubis hacia el externo y aquí vamos con la botella derecha izquierda sin que se levanten pies derecha dos derecha no te voy el ombligo tres derecha cuatro derecha cinco derecha seis venga bien abajo derecha siete ombligo bien dentro hombros lejos de orejas derecha nueve derecha pie botella en la pelvis y bajo redondito tumbarme super cuello largo hombros lejos de orejas botella horizontal encima de mi cuis la mano la sujeta ahí los codos apoyados en el suelo piernas abiertas a altura de cadera y colocamos la pierna derecha el pie derecho encima de la rodilla izquierda abriendo la rodilla derecha hacia el lateral acercamos bien el pie izquierdo hacia el culete y vamos a por puentes con una pierna venga que podemos preparados si a alguien le cuesta mucho pues las dos piernas apoyadas y ya está cogiendo aire me preparo soltando arriba una y bajo arriba dos y cojo barbilla larga tres cojo meto ombligo cuatro cojo suelto cinco cojo meto ombligo seis cojo arriba siete cojo suelto ocho cojo arriba nueve cojo última me quedo diez me quedo arriba botella al techo hombros lejos de orejas mantengo culete arriba meto bien barbilla cogiendo aire atrás sin que suban hombros ni la barbilla se mueva suelto arriba una cinco veces cojo atrás meto ombligo dos venga el culo bien arriba cojo atrás hombros lejos de orejas suelto tres solo faltan dos cojo atrás meto bien barbilla cuatro por la última cojo atrás suelto cinco y bajo culete y bajo botella muy bien partanos cambiamos pierna derecha en el suelo pierna izquierda encima de la rodilla derecha abro bien la rodilla izquierda botella horizontal en el cubisco dos en el suelo meto bien barbilla hombros lejos de orejas cojo aire y soltando arriba venga por diez cojo aprieto bien glúteo dos cojo pienso en mi billete de quinientos tres cojo activo fuerte tome cuatro cojo con decisión cinco no vale subir por subir hay que subir con ganas seis cojo meto bien barbilla controlar el cuello siete cojo suelto ocho venga dos últimas que la última es especial nueve y hago la última diez me quedo arriba estiro manos vigilo a tope mi barbilla cogiendo aire atrás hombros lejos de derecha barbilla larga suelto una venga culo derecho bien fuerte atrás meto ombligo dos venga tres más cojo atrás cuello largo tres cojo atrás suelto cuatro olvides el culo que no caiga cojo atrás suelto cinco y bajo muy bien bajamos la pierna y dejamos la botella a un lado super buen trabajo apartado que sé que se ha notado ahí abrimos los bracitos un poquito en cruz estiramos pierna izquierda llevamos pierna derecha a caja y la llevamos al lado izquierdo yo miro a la derecha solo tres respiraciones cojo aire abro costillas suelto una cojo bien aire suelto dos y cojo aire suelto tres despacito sin prisa volvemos al centro pierna bien al pecho la abrazo por detrás de la corva la acerco bien en mi pecho hombros relajados cojo aire y soltando estiro bien ahí arriba cogiendo doblo tres veces estiro bien ahí arriba sintiendo la tensión detrás de la pierna dos una más estiro bien ahí arriba me he quedado arriba todo lo estirado que puedo punta con el pie talón tres veces cogiendo punta con el pie vigilar la barbilla talón hombros lejos de orejas una más punta con el pie talón pierna al pecho de nuevo y la estiro en el suelo pierna izquierda al pecho esta vez abro la mano izquierda en cruz y con la mano derecha me la llevo al lado derecho yo miro al lado izquierdo me quedo aquí tres respiraciones cojo aire abro bien costillas suelto relajo una cojo aire abro pecho y al soltar dejo caer toda la tensión y caigo un poquito más y cojo aire suelto tres despacito cojo aire y al soltar volvemos lento boca arriba pierna izquierda al pecho la abrazo detrás de la corva controlo bien mi barbilla y mis hombros la otra pierna estirada cogemos aire y soltando estiro arriba lo que puedo cojo cojo una tres veces suelto estiro arriba cada uno hasta donde llegue cojo dos y suelto arriba me quedo arriba punta con el pie cogiendo aire soltando talón tres veces disfruto del estiramiento punta con el pie talón y punta con el pie talón pierna pierna al pecho de nuevo la derecha la llevo al pecho también dos piernas juntas me cojo detrás de las corvas cogemos aire y soltando arriba en un rolar desde aquí abrimos las piernas más al ancho de las caderas con las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo vamos a meter los codos bien dentro de nuestras rodillas vamos a colocar palma con palma y abrir ahí un poquito para que me estiren un pelín antebrazos y hombros suave sencillo si alguien puede un poquito más lo que hace es juntar un poquito a rodillas y abrir bien pecho arriba tres abro bien pecho esa es la clave crecer hacia arriba dos alargar bien coronilla uno soltamos despacito y ahora vamos a colocar las manos detrás de la espalda de esta forma con las palmas hacia atrás y separándolas para poder llevar los codos bien hacia adelante desde aquí abro bien las piernas los pies en el suelo coloco las palmas atrás un codo dentro otro codo dentro aquí alargo bien pecho todo lo que puedo y para meterle un poquito más de intensidad junto rodillas para juntar codos delante y ahí me estiran bien mis hombros alargo bien coronilla una estiro todo lo que puedo dos cada uno a su nivel hasta donde llegue sin forzar tres despacito voy separando rodillas saco un codo saco otro codo vamos a ir ahora a colocarnos boca abajo sobre nuestra colchoneta vamos a abrir un poquito el pecho colocamos el brazo izquierdo abierto en posición diagonal ni justo en cruz ni justo adelante sino a mitad camino como si dibujáramos una V con los dos brazos frente al suelo mirando hacia el lado derecho elevo rodilla y pierna derecha y giro sobre mi brazo izquierdo cinco cojo aire abro bien el pecho cabeza apoyada cuatro tres dos uno cogemos aire soltando volvemos despacito coloco ahora en posición de V el brazo derecho oblicuo ni en cruz ni arriba sino a mitad camino miro hacia el lado izquierdo elevo la pierna izquierda y giro sobre mi brazo derecho una relajo bien el peso dos tres cuatro cinco volvemos muy despacito al centro las manos a la altura de los hombros cogemos aire y soltando empujamos contra las manos culete a talones frente al suelo a largo ahí un par de respiraciones nada más ando con las manos lejos lo que puedo cojo aire abro bien costillas suelto una y cojo aire a largo bien lejos suelto dos cojo aire de nuevo y al soltar verde la verde la redondito subimos arriba nos sentamos de forma que estemos cómodos nos relajamos un momentito y nos sentimos super orgullosos de la super clase que hemos hecho filateros muy buen trabajo os pido por favor que si os ha gustado le deis me gusta al vídeo para yo tener ahí un registro de las cosas que os gustan y os dejo más vídeos para seguir continuando el reto que quiero que de esta cuarentena salgamos todos fuertísimos muchos besos y mucho ánimo papá si os ha gustado